Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Mara Cedini, cantante patriota y una de las fundadoras de la Fundación para el Progreso, ha alzado su voz en una doble llamada de atención que no ha pasado desapercibida. Primero, Cedini se dirigió a la abogada de derechos humanos y operadora, Camila Ramírez, quien recientemente culpó al gobierno por no desplegar a los carabineros en todas partes después de que un manifestante muriera a manos de otro durante los disturbios en Santiago. Ramírez, conocida por su defensa de los mal llamados víctimas del estallido delictual, criticó duramente a carabineros, tanto por su ausencia en momentos críticos como por el uso de un supuesto gas lacrimógeno tóxico en las protestas, argumentando que esto pone en peligro a los manifestantes. Esta postura, según Cedini, evidencia una contradicción fundamental en la narrativa de Ramírez, quien anteriormente había repudiado la presencia de carabineros en manifestaciones, calificándolos de asesinos. Ahora, sin embargo, se queja de su ausencia y culpa al cuerpo policial por las muertes entre manifestantes. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. O más bien, ¿a qué directrices le dan a carabineros sobre el control del orden público? ¿No puede ser que ayer en una romería, por el contexto del golpe de Estado en Chile, la conmemoración del golpe de Estado en Chile, haya muerto un manifestante apuñalado, Alonso Verdejo, de 27 años? ¿Cómo puede ser que tengamos presencia policial y no se hagan cargo de esto? ¿Qué? Qué divertido como antes, incluso hasta el presidente, era porque hay pacos armados en las manifestaciones pacíficas y ahora se matan entre ellos y quieren más carabineros y es culpa de los carabineros. Bueno, el mes de la patria sí es cierto, es el mes de la patria, Mara. Pero en ese mes de la patria que tú hablas, hubo grave violación a los derechos humanos. Discúlpame que te lo diga con esa franqueza. Sin tener un cariz político, sino que un cariz de enseñanza en el tema de los derechos humanos que es universal. Ahí está, sigue. Senador, perdón, pero este lo tiene. Este lo tiene y a mí no me van a venir a vender la pomá. Lo tiene y están cambiando el nombre. ¡Comunista concha de su madre! Sigo presentando a la pandilla que me acompaña esta noche, destacada, abogada de derechos humanos. Camila Ramírez, ¿cómo estás Camila? Buenas noches, bienvenida. Hola, bien, muy buenas noches. Bueno, hoy día quiero tratar varios temas brevemente. En cuanto al caso de la ministra de Bibanco, hay que preguntarse qué pasó con los senadores de la exconsertación que, con sus votos, permitieron que una persona como ella saliera electa ministra de la Corte Suprema. Una persona históricamente ligada al piñerismo, como ya se expuso. Esto no es un caso aislado. El caso de lo que se dio da cuenta de que en el gobierno de Piñera se tejió una red de corrupción que llevó a que él nunca se le juzgara por el caso Etzalmar, por el caso Dominga, por varios casos bastante graves y, por cierto, por su participación en casos de violación a los derechos humanos. Sobre el caso de Bibanco, en el estallido social se denunció que el carro lanzaaguas contenía químicos que incluso llegaban a quemar la piel de los manifestantes a quienes les llegaba el químico y cuando se presentaron acciones judiciales, estas fueron desestimadas por los tribunales donde estaba la ministra Bibanco. Eso en cuanto a un punto. El otro punto al cual me quiero referir, y para salirme un poco del tema que, para no ser tan monotemática, tiene que ver con qué pasa con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en relación al control de carabineros, o más bien a qué directrices le dan a carabineros sobre el control de los rempúblicos. ¿No puede ser que ayer en una romería, por el contexto del golpe de Estado en Chile, la conmemoración del golpe de Estado en Chile, haya muerto un manifestante apuñalado, Alonso Verdejo, de 27 años? ¿Cómo puede ser que tengamos presencia policial y no se hagan cargo de esto? Y esto no tiene que ver solo con los manifestantes y las protestas sociales. También se da en el fútbol. El gobierno se ha negado sistemáticamente a realizar partidos de alta convocatoria en horarios que en todos los países del mundo se realizan. O sea, el Estado de Chile, básicamente, carabineros no está para nada. No está para las protestas, no está para enfrentar la seguridad cotidiana a las personas, no está para controlar la seguridad en las inmediaciones de estadios de fútbol. Entonces, ¿para qué está? Y ese es un tema que creo que tenemos que problematizar también. Ahí está. Camila Ramírez junto a nosotros, absolutamente en vivo y en directo. Muchachos, periodista, actriz, cantante, directora de la Fundación para el Progreso. Mara Cedini. ¿Cómo estás, Mara? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, qué lindo le quedas. Muchas gracias. Sí, siempre por rock and roll, siempre. Sí, siempre por rock and roll. Saludar al panel del frente, saludar a mis compañeros aquí de panel. Antes de partir mi introducción, quería decir como qué divertido como antes, incluso hasta el presidente, era por qué hay pacos armados en las manifestaciones pacíficas y ahora se matan entre ellos y quieren más carabineros y es culpa de los carabineros. Altamente impactante. Pero yo hoy día quería empezar con otra cosa, ya podemos debatir más ese tema. Porque siempre la gente me pregunta por el concepto de la batalla cultural. Y estos días me he topado con algo que lo refleja tan bien que simplemente lo voy a mostrar. El gobierno creó un nuevo mes, Gonzalo. Un mes de 40 días para la conmemoración de la memoria y la democracia en el mes de la patria. El Ministerio de Educación hoy día está enviando a los colegios un documento con orientaciones para el mes de la memoria y la democracia en nuestro mes de la patria. Ahora se llama mes de la memoria y la democracia, donde se incluyen ciertas sugerencias para actividades a desarrollar entre el 11 de septiembre y el 20 de octubre. O sea, además calza el 18 de octubre, el día de la insurrección violenta en nuestro país del 2019. Este documento del Mineduc... Perdón, ¿están preparando un documento? No, ya está, ya está. Ah, que va desde qué fecha, qué fecha, perdón. Entre el 11 de septiembre y el 20 de octubre. Un mes de 40 días de actividad y propuestas que tienen que hacer a los niños en el colegio. ¿Tiene ese documento para decirlo? Y mira, sí, te lo voy a mostrar. El documento del Mineduc señala, en este contexto, el mes de la memoria y la democracia. Es una oportunidad para que comunidades educativas orienten su quehacer hacia el compromiso de los derechos humanos, promoviendo espacios para recordar nuestra historia reciente, con foco en el compromiso de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos que nos ocurrió en nuestra historia. Ahora, todos sabemos que estas idas a memoriales o estas cosas podrían perfectamente ser las estaciones de metro donde, según Camila Dallejo, mentirosamente, violaban derechos humanos o torturaban gente, o incluso el Jardín de la Resistencia en Plaza Baquedano y todos esos inventos medio delirantes de la izquierda entran dentro de estos espacios que hay que ir a ver. Este, honestamente, es un intento, pero monstruoso, asqueroso, de resignificar nuestra historia. Septiembre es el mes de la patria. Es el mes que nos une en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en lo que nos hace orgullosos hacer chilenos. Y esta gente, en su afán ideológico de dividir por réditos políticos, generar conflicto para levantar siempre su revolución marxista, insiste en cambiar la historia, insiste en resignificarnos. Y aquí es donde le digo a la gente que es la batalla cultural, luchar para que esta gente no le esté metiendo ideas y adoctrinamiento a sus hijos en el colegio, mintiéndole lo que significa septiembre, que es el mes de la patria. A responderle un poquito, Amara, yo creo que, bueno, el mes de la patria sí es cierto, es el mes de la patria, Amara. Pero en ese mes de la patria que tú hablas hubo graves violaciones a los derechos humanos. Discúlpame que te lo diga con esa franqueza. Y por lo tanto no tenemos que hacer de esto, ¿no es cierto?, algo como tú dices, ideologizado. Porque en el mundo, si tú vas a los campos de concentración nazi, son los campos de concentración nazi hoy día ejemplos de cómo tenemos que educar a las futuras generaciones para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el holocausto. Nosotros no queremos que Chile nunca más volvamos a tener un golpe de Estado. Por lo tanto la enseñanza no tiene que ser ideologizada. Fue un rompimiento al sistema democrático con violación a los derechos humanos. Y eso tienen que, las nuevas generaciones, saberlo, sin tener un cariz político, sino que un cariz de enseñanza en el tema de los derechos humanos que es universal. Ahí está. Senador, perdón, pero este lo tiene. Este lo tiene y a mí no me van a venir a vender la pomá. Lo tiene y están cambiando el nombre. Todos reconocemos nuestro mes como el mes de la patria. Esto es histórico, es de valores, es de traiciones. Y cambiarle el nombre al mes de la memoria es ideológico. O sea, no me engañas a hacer la mamá. No me engañas a hacer la mamá. Pero si por ejemplo en noviembre hay Halloween y también, no sé, es el mes de María. O sea, da lo mismo. Cuando uno va al colegio, el mismo mes se puede hacer un montón de cosas. Bueno, entonces tú hablas del 11 de septiembre. No hablas de septiembre completo. ¿Por qué no puedes hablar del septiembre completo? Incluso cuando el colegio religioso te dice que el noviembre está lleno. Eso ya tarda en escribir la historia. Aguanteme un segundito. Aguanteme un segundito. Ya nos vamos a meter en ese tema. Tranquila, tranquila. Eso sí te pasa. Tú no quieres que sea la verdad. Lagos, ¿no? Ese es... A ver, a ver, a ver. Muchacha, muchacha. Esperemos un poquito, Camila. Obviamente lo que es tremendo, po. Lo que yo digo... Después, después, después me meto en eso. Tengo que seguir, tengo que... Espera un segundo. De segundo. Solo para decir que la memoria no nos debe dividir. Al contrario, nos debe unir para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Chile. Es solamente eso que estoy planteando. Sigo presentando. Sedini no se limitó a desmantelar las acusaciones de Ramírez, sino que también se pronunció con firmeza en contra de la reciente iniciativa del gobierno de establecer un nuevo mes de la conmemoración de la democracia. Según Sedini, este mes, que abarcaría del 11 de septiembre al 20 de octubre e incluiría el 18 de octubre, fecha emblemática del estallido delictual, es un intento descarado de manipular la historia y perpetuar la narrativa de las supuestas violaciones de derechos humanos, ignorando el carácter auténticamente chileno de septiembre, el mes de la patria. Sedini denunció que esta estrategia es otro movimiento político desesperado del gobierno, que tras fracasar en la convención constitucional y otras maniobras comunistas, busca ahora dejar un legado a través de una narrativa que victimiza a quienes promovieron la violencia y el caos en el país. Esta postura, según Sedini, es inaceptable y solo refleja el cinismo de un gobierno que no tiene nada positivo que ofrecer a la nación. Finalmente, al enfrentarse a las respuestas de Ramírez y del senador Fidel Espinoza, quienes defendieron la conmemoración alegando que sí hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido, Sedini los dejó completamente expuestos y en ridículo. Con argumentos claros y contundentes, Sedini subrayó que este mes propuesto no es más que un intento de reescribir la historia con fines políticos, desacreditando la esencia del mes de la patria y sustituyéndola por una narrativa victimista que solo busca dividir al país. Con esto, Sedini no solo defendió con pasión la importancia de mantener intactas las tradiciones patrias, sino que también dejó claro que no permitirá que le vendan el cuento de una supuesta conmemoración democrática que, en realidad, es un ataque directo a la identidad nacional. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.